pero también atendiendo a una salida pacífica del conflicto. Correcto, y en este ámbito, en este momento vemos a un señor Bolton, uno de los asesores que tiene el presidente Donald Trump de Estados Unidos, en este ámbito, senadores de Estados Unidos, y encabeza este titular en varios portales digitales de nuestro país, en Bolivia, y por eso la consulta, senadores de Estados Unidos instan al presidente Evo Morales a no presentarse, dice, a reelección en Bolivia. Bolivia se encamina a una dirección muy peligrosa, dice parte de la resolución bipartidista que se dio a conocer hoy viernes. Un grupo bipartidista de senadores de Estados Unidos presentaron este viernes que es una resolución legislativa que reclama al presidente de Bolivia, Evo Morales, que respete los límites de los mandatos presidenciales y no se presenta a los comicios de su país el próximo mes de octubre. Bolivia se encamina a una dirección muy peligrosa, dice, alineándose con regímenes ilegítimos e ilegales, incluido el de Nicolás Maduro, en Venezuela. Es importante que todas las partes respeten la constitución de Bolivia, que incluye límites de mandatos, señaló el senador republicano Ted Cruz en un comunicado y estoy leyendo lo que indica el titular central de su portal digital de El Deber. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Porque todo el mundo está centrado en lo que está pasando en Venezuela y también viene un coletazo de senadores estadounidenses con relación a lo que sucede en nuestro país, Bolivia, ministro Romero. En Bolivia no hay una crisis política. Algunos quisieron seguir el camino de la violencia, por eso fueron atacar, quemar la corte electoral, quemar y destruir los papeles de los ciudadanos, destruir las máquinas, destrozar las instalaciones, prenderles fuego. Esos violentos fracasaron, fracasaron, fueron derrotados. La historia no los reconoce, están fuera de la historia. Hicieron lo mismo en 2008, ahora han fracasado otra vez. Ayer es que afortunadamente Bolivia vive en paz, vive en armonía, podemos tener diferencias, es lógico, somos un país muy heterogéneo, es lógico que hayan diferencias, pero nada que no pueda resolverse democráticamente. Y esta declaración desafortunada de estos parlamentarios republicanos, de la derecha radical extrema, neofascista, norteamericana, dice que nosotros deberíamos ponerle algunos límites a Evo Morales. Lo que ellos tienen que limitar es su boca primero, ¿no es cierto? Porque el derecho internacional público les manda a respetar la autodeterminación de los pueblos. Y este no es su parte trasero, este no es su lavandería ni su baño, ¿no es cierto? De tal manera que esos dos desafortunados neofascistas deberían callar su boca y más bien resolver los problemas de su país. Ojalá le pongan límites al consumo de drogas, por ejemplo. ¿Quiénes son ellos para ponerle límites a la democracia boliviana? Ojalá le pongan límites a la violencia, al uso de las armas. Ojalá vayan a resolver las masacres que se producen, los tiroteos en universidades, en lugares públicos en Estados Unidos, la violencia extrema, la droga, el uso discrecional de armas. Tantos que venir a afiarse en nuestro país, ¿no es cierto? Más aún cuando ignoran la realidad de nuestro país, la desprecian. Su profundo racismo de estos neofascistas hace que desprecien a los pueblos de Latinoamérica y que entiendan que en Bolivia aquí hay un pueblo digno, hay un pueblo por naturaleza antiimperialista. Así es que hemos recibido esas declaraciones con una sonrisa. Con una sonrisa. Lo primero que tienen que hacer ellos es aprender a callar su boca, dice el ministro de Gobierno de nuestro país, Carlos Romero. Además, otra parcela de este texto dice, la resolución liderada por el legislador demócrata, y ambos de ascendencia hispana, doctor Romero, Ted Cruz, y en este caso el demócrata Bob Menéndez, pide a las democracias latinoamericanas, incluyendo Bolivia, que respete las pacíficas transferencias regulares de poder a través de elecciones. Morales es el mandatario con más tiempo en el poder en la historia de Bolivia desde el año 2006 y aspira a un cuarto mandato consecutivo hasta el 2025, tras determinar el Tribunal Constitucional del país que tiene derecho a una reelección indefinida, ministro Romero. Y Bolivia es un ejemplo de democracia, porque resulta que no solamente elige presidente por voto, parlamentarios por voto, gobernadores por voto, asambleístas autonómicos por voto, alcaldes y concejales por voto, sino que, Enrique, en los últimos cinco años han habido 47 referéndums autonómicos con sus directas a la población, independientemente de un referéndum revocatorio al mandato del presidente. Entonces, Bolivia es un ejemplo de democracia radical. Bolivia está aplicando un sistema de democracia radical de tal manera que, antes de criticarnos, deberían pedirnos más bien que les demos una cátedra para que puedan aprender ellos cómo se profundiza la democracia con participación y consulta ciudadana. Correcto. Bien, y vuelvo otra vez a Santa Cruz, ministro Romero, un tema que usted lo conoce desde el punto de vista conceptual y también conoce los detalles. Parece que se complica porque usted sabe el rol que cumplen las redes sociales también con las llamadas fake news, las llamadas noticias falsas y que hay mucha gente que cae en ello. Hablo de esta violación grupal o esta acusación de violación grupal a una joven de 18 años que, si bien está en los términos permitidos desde el punto de vista legal para el Ministerio Público, para la Justicia, para los jueces, parece que se complica, parece que se complica y hay mucha gente, no obstante, que incluso está la palabra del gobierno, del ministro de Justicia y también usted ha manifestado que se va a buscar la mayor transparencia posible de que hay gente que duda de que, si bien el mismo presidente Evo Morales ha manifestado de que tiene muchísimas dudas sobre la justicia boliviana, de que puede entrar dinero en este tema tan, pero tan delicado y que nosotros podemos estar en un lado o en el otro como padres, ministro Romero. Sí, efectivamente, un tema muy doloroso, ¿no es cierto?, que ha quedado marcado en la sociedad cruceña. Es un caso paradigmático, escandaloso. Obviamente, hay un grupo de jóvenes acusados. la investigación seguramente va a demostrar que no existe el mismo grado de participación y responsabilidad en los jóvenes. No es que a todos se los puede poner en una sola bolsa. Es decir, hay algunos o algunos que tienen más responsabilidad y la mayoría presumo que una responsabilidad menor. Obviamente que esto se decantará en la medida en que se vaya haciendo la reconstrucción de la historia de los hechos, como dice la criminología. Ahora, hay temores de la justicia, pero se han reunido, el director jurídico del Ministerio del Gobierno ha estado reunido ayer precisamente en la tarde con el fiscal viendo qué medidas se pueden asumir para poder garantizar que el trabajo pericial sea más riguroso, que no se alteren los plazos, que no haya interferencias. Y nosotros mismos hemos dado garantías a si alguna autoridad judicial, si algún perito recibe amenazas o presiones, nosotros lo vamos a proteger, y le vamos a dar toda la cobertura, lo que nos interesa es que se establezcan responsabilidades como corresponde. Bien, por otro lado, vuelvo a lo que pasó el domingo con las primarias en nuestro país histórico, obviamente con las observaciones que siempre tiene la oposición de que es una carrera donde corre solamente uno, y que con 27 millones de bolivianos se pueden hacer una serie de mejoras al sistema de salud en nuestro país. ¿Cómo quedó, y voy a utilizar un término que lo utilizan los militares, cómo quedó la moral del MAS, del movimiento del socialismo luego de lo que pasó precisamente este domingo en nuestro país, y con los resultados que están por el 45%, que fue subiendo del 36, 35, 37% al 45 y fracción casi al 50% de todo el padrón inscrito en este caso del partido oficialista de nuestro país, ministro Romero. Una gran participación enrique ahora, lo que más nos ha sorprendido es el hecho, bueno, primero que se realizaron las primarias y los que querían boicotearlas aún con el uso de la violencia fracasaron. Segundo, que decían que las primarias habían sido hechas a la medida del MAS, si hubieran sido hechas a la medida del MAS, seguramente la participación de los afiliados del MAS hubiera sido 90 o 100%, lo que demuestra que este proceso de elecciones primarias se ha administrado equitativamente de parte del órgano electoral. Luego, es una elección voluntaria y que participe casi la mitad de los mexicanos que equivale a 450 mil personas más o menos, es un éxito, ¿no? Porque las estadísticas de los países que han tenido estas experiencias están muy por abajo, 16% en el caso de Chile, 13% en el caso de Venezuela. Pero un elemento que también es interesante es el hecho de que en 450 mil masistas que hemos votado en las elecciones primarias somos más que toda la militancia sumada de la oposición registrada en el censo de militantes ante el órgano electoral, un dato que demuestra y que no solamente tenemos una presencia territorial nacional, sino una estructura organizativa poderosa. y el último dato Enrique que nos ha sorprendido con relación al padrón electoral, el número de militantes del MAS es el del 15% y resulta que el partido que nos sigue a nivel del mundo es el PRI de México con 7.5% de militantes con relación al padrón electoral. Entonces, habíamos sido un partido de acuerdo a investigaciones que se han venido haciendo que tiene más registro de militantes por lo menos en Latinoamérica y comparado con algunos países de Europa, por ejemplo, el PSOE o Podemos en España tienen un número de registro con relación al padrón de registro de afiliados que no llega al 5%. Entonces, es un dato también revelador porque el MAS es el pueblo organizado mismo. Bien, y eso fue un titular importante que usted mencionó de que el MAS es el partido más grande que tenemos en América Latina y reitera los datos comparativos de hace instantes para enfocar el titular del día siguiente o dos días después de llevarse adelante las primarias. Que quisiera que el país conozca y los hermanos migrantes que sintonizan Bolivia TV. Hablemos claro en este momento ya en la parte final y agradeciendo de antemano la deferencia de atendernos ministro Romero. Bien, muchas gracias Enrique por la comunicación y aprovechar para felicitar por el trabajo cotidiano que hace. Bien, muchas gracias ministro Romero, gracias por atendernos y que siga el trabajo operativo. Buenas noches. Buenas noches. A usted, muchas gracias. Bien, buenas noches Enrique desde Marisela Ágreda, provincia de Guarayo, saludos para Oscarín Alba, colega nuestro, saludos. Marina Torres, saludos desde San Julián, buen programa, sigue adelante, informando la verdad, indica Marina Torres, más de salud para la familia Torres Sinojosa y siga adelante. Muchas gracias señora Marina. Felipe Caballero, el Enrique, saludos desde San Pablo, felicitaciones por su programa y saludos a la paz, a mi familia Caballero, Chiara, un abrazo. Saludos Felipe Caballero, gracias por la sintonía, que tenga salud, que tenga trabajo, como siempre enviamos en nuestros saludos. Juan Carlos, Juan Carlitos Limpias, Rodolfo Siles Vázquez, Ramón Martínez, saludos desde Canadá, siempre sigue nuestro programa, ¿cómo está el clima en Canadá? ¿Cómo está el clima? ¿Canda muy frío? ¿Cómo está en Estados Unidos? Por lo menos en gran parte de los Estados Unidos. Bueno, bien, usted me dice por favor si ya tenemos el enlace con la paz en este momento. ¿Qué es lo que está en Estados Unidos? ¿Qué es lo que está en Estados Unidos? Bueno, bien, me acompaña en este momento, también está con nosotros el exdiputado Darwin Choqueribe. Un gusto saludarlo, Darwin, ¿cómo está? Bienvenido, gracias.